Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Hoy vengo a ti Luché como un soldado A veces sufre Aunque en la lucha he ganado Mi armadura he descansado Hoy vengo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Hoy vengo a ti Luché como un soldado A veces sufre Aunque en la lucha he ganado Mi armadura he descansado Hoy vengo a ti Sumérgeme en el río De tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en el río De tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Yo va Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Hoy vengo a ti Luché como un soldado A veces sufre A veces sufre Aunque en la lucha he ganado Mi armadura he descansado Hoy vengo a ti Cansado del camino Cansado del camino Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Hoy vengo a ti Yo va Luché como un soldado A veces sufre Aunque en la lucha he ganado Mi armadura he descansado Hoy vengo a ti Sumérgeme en el río De tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en el río De tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en el río De tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en el río De tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme en el río Sumérgeme en el río Sumérgeme en el río Pero yo voy a sumerjente.